MUMO CARTOON En mi armario Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Mis manos están sudando Mi corazón late fuerte Cierro los ojos, soy valiente Mis juguetes salvaré Algo se agarra a mis sábanas Y come en mi cojín En el suelo sombras bailan Me escondo bajo mi cama Resulta que es mi hermano Sabe que me asusto fácilmente Y lo consiguió Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Perro perdido Perro perdido Perro perdido Encontré un perro perdido Yo no quiero que se vaya Tiene hambre, tiene hambre Tiene hambre y tiene frío Y en el suelo rodó Tenía agua y comida Qué feliz mientras comía Y comió y suspiró Meneó la cola y dijo adiós Meneó la cola y suspiró 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 Encontré un perro perdido Yo no quiero que se vaya Tiene hambre y tiene frío Y en el suelo rodó Tenía agua y comida Qué feliz mientras comía Y comió y suspiró Meneó la cola y dijo adiós La canción de los números 10 a 100 Hola, ¿os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 80 100 ¡Yay! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez Vamos a decirlo juntos ¿Listos? 10 20 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ¡Bien! ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil. Vamos a contar hacia atrás. ¿Preparados? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 ¡Muy bien hecho! ¡Despertar! Al despertar lávate la cara Y también hay que ordenar No olvides hacer la cama ¡Como te enseño mamá! ¡Pá, lá, 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 lá! Desayuna mucha fruta Plátanos, naranjas y uvas Vístete para la escuela Lleva siempre la cartera No olvides sonreír Serás mucho más feliz Saluda a tus amiguitos Sé sincero y sé tú mismo Sea amable con los demás En la escuela disfrutarás Aprender es tan genial Sé valiente y audaz Palalalalalalalalalalalala